Mi última noche, pues mañana voy a cambiar Si somos fuertes, dejaremos de luchar Y la guerra a terminar, hay que aguardar Tanta preocupación en pensar como sernos fiel Más en su situación, vamos todos con él A su lado iré, y con él pelearé Pues vamos ya, mañana, a las praderas unir Y combatir, con ganas y mucho valor Debemos de luchar, con lo nuestro sin dudar Vamos juntos a desear una gran paz Hay silencio y quietud, más hay que revisar Cuando vuelo yo, se puede confirmar Por seguridad, podemos avanzar Sé que todo en orden va, tengo duda de qué será Necesito fríamente ver, pues todo puede suceder Pues vamos ya, mañana, a las praderas unir Y combatir, con ganas, con ganas Hablas si hay valor Hablas si hay valor Pues debemos de luchar Por lo nuestro sin dudar Y traer así la paz Traer la paz